Fue al médico por coloración en sus manos, pero no lo que se esperaba, gente, cultura, el tiempo com. Y de igual a página 742-881-M591-590-592 en Twitter se ha viralizado una anécdota que compartió el médico paraguayo Alejandro Ginso en el que cuenta el caso de un paciente de poco más de 30 años que llegó a la sala de emergencias preocupado por la coloración azul que presentaba en sus manos. Y de igual a página 742-881-M680-3-681 según el hilo en Twitter que compartió el doctor, su paciente no presentaba ninguna enfermedad de base. Por lo que le tomaron los signos vitales, se auscultaron latidos cardíacos y se buscaron antecedentes reumatológicos. Enfermedad viral probable con repercusión distal, trombosis por estado de hipertrominemia por cuadro viral residivante y otros diagnósticos más. Y de igual a página 742-881-M686-4-687, además, manos rojas y calientes, ¿qué podría significar para la salud? Y de igual a página 742-881-M692-5-693 ante los interrogantes planteados, el caso terminó teniendo un diagnóstico más sencillo del esperado, el paciente refiere haberse comprado jeans nuevos y usar constantemente alcohol en spray. Se limpió las manos con el alcohol y las apoyó en el G.A. nuevo. Resultado, manos azules. 800 me gusta y los seguidores le han comentado a Ginso que esperaban un diagnóstico más del estilo DDR. Housing o la anécdota que terminó siendo. Incluso, algunos internautas aseguraron que les había pasado algo similar. Y de igual a página 742-881-M704-7705 Redacción Últimas Noticias. Y de igual a página 742-881-M716-9-717 Ojo con los moretones en las piernas, pueden ser peligrosos. Y de igual a página 742-881-M722-10-723 El ejercicio ayuda a combatir el insomnio, según los expertos. Y de igual a página 742-881-M728-11-729 Jean Carlos Centeno tuvo que ser operado por problemas de salud. Y de igual a página 842-881-M728-11.